... Llevan 11 días. Un grupo de ciudadanos que asegura que no pertenece a ninguna plataforma, organización o partido político han plantado sus tiendas de campaña en las instalaciones del Rosel. Quieren que la lucha por salvar el Hospital del Paseo no caiga en el olvido. Son más de una decena de ciudadanos de a pie, como ellos se denominan, y se van turnando en grupos de cuatro para mantener la acampada. Plantaron sus tiendas de campaña hace 11 días y así seguirán hasta que vean que definitivamente el Rosel no se cierra. No creen en las últimas promesas del presidente de la Comunidad Autónoma y la consejera de Sanidad. Quieren que esas intenciones sean firmadas. Si levantamos la acampada es porque la cosa va a empezar a cambiar. Esto no tiene fecha. El objetivo, bueno, queremos cosas firmadas. Cosas firmadas, no nos valen citas. Te vuelvo a repetir, si alguien quiere hablar de nuestra estupenda clase política, que venga aquí, que hable y hablará delante de todos. No tiene fecha. El objetivo de su acampada no es otro que mantener viva la protesta. No pertenecen a ninguna organización, plataforma o partido político. Solo quieren concienciar a la ciudadanía de la importancia de reivindicar sus derechos. Aplauden las dos manifestaciones multitudinarias celebradas en Cartagena en defensa del Rosel, pero opinan que la llama debe seguir encendida hasta que finalmente se consiga el propósito, acabar con los recortes en educación, sanidad y derechos sociales. Lo que no se lucha ya se ha perdido. Entonces, pensamos que el Rosel es una punta de lanza. Está luego la sanidad, luego está la educación, están las pensiones. Hay una serie de temas que hay que ir concienciando a la ciudadanía y creemos que el mejor modo de hacerlo es en la calle. Creemos que es importante lanzar un mensaje desde aquí al resto de ciudadanos. Que ya está bien la queja, ya está bien el victimismo, porque creemos que en una democracia, aparte de derechos, nuestro deber y nuestra obligación es no permitir que esté pasando esto. ¿El qué? Pues el recorte brutal, no solo financiero y económico, sino de derechos fundamentales. También recogen firmas dentro de la campaña Salvemos al Rosel y apoyan a la familia de Aitor, el bebé que murió unos días después de nacer por una presunta negligencia médica en el Hospital Santa Lucía, según denuncia su familia. Además, quieren que su acampada no sea una mera protesta, sino un lugar de reunión de los ciudadanos donde se ponga en común los problemas y preocupaciones de la ciudadanía y se luche por buscar soluciones. Los domingos se organizan convivencias y comidas y los martes y jueves por la tarde imparten clases gratuitas. Por otro lado, la Plataforma por la Defensa de la Sanidad ya ha recogido más de 70.000 firmas que avalan sus peticiones. Además, se ha fijado fecha para la toma del Rosel, el 7 de abril, cuando Alberto Gárez se ha nombrado presidente de la región de Murcia.